qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es mauricio brau y comenzamos y bueno como han visto en la descripción del vídeo hoy voy a traerles el tutorial de la canción dices de mí del grupo su presencia la verdad que creo que este canal ya debería llamarse su presencia tutoriales su presencia covers porque tengo bastantes vídeos subidos de este grupo en realidad es muy chévere lo que tocan ellos me gusta bastante y más esta canción con este ritmo bien no sé bien colombiano y en latín un saludo para los que me ven desde colombia entonces bueno vamos a empezar directamente con la parte de la introducción muy bien voy a empezar con la parte de la introducción explicando quizás es la parte un poquito más complicada de la canción por el rasgueo que lleva pero no es nada este del otro mundo si lo practicamos bastante acá vamos a empezar en el traste número 9 y 10 de la cuerda perdón traste 9 y deslizamos hasta el traste 10 en las cuerdas 2 y 3 lo que voy a hacer primero y lo voy a tocar con el dedo bueno yo lo toco con el dedo este meñique y anular y vamos a hacer esto lo que estoy haciendo ahí es tocar apagada la cuerda y después al momento de subir con la púa es donde toco y deslizo entonces sería la siguiente parte vamos a hacer en el traste número a partir del traste número 8 y 9 de la cuerda 2 y 3 igual vamos a deslizar hasta el traste al siguiente traste pero aquí va a ser un poquito más complicado porque lo que vamos a deslizar es como si estuviéramos haciendo esto esto igual solamente las cuerdas 2 y 3 nada más pero esto no vamos a tocar así sino vamos a deslizar la cuerda entonces toda esa línea junta en forma un poco más lenta sonaría y a velocidad ya un poco más normal sería luego vamos a pasar a la siguiente parte de la introducción donde vamos a hacer esto es el mismo patrón rítmico de la primera parte que hicimos aquí pero acá vamos a empezar en el traste número 6 y 7 de la cuerda 2 y 3 igual y deslizamos todo un tono y ahí es donde acabamos lo que es la parte de la introducción y pasamos a la estrofa en la primera estrofa no vamos a hacer absolutamente nada hasta que entramos a lo que es el primer coro donde vamos a hacer solamente acordes en tiempos de negras nada más es lo que diría algo así luego de ese coro vamos a pasar otra vez a repetir lo que hicimos en la introducción y pasamos ya a nuestra segunda estrofa donde solamente vamos a hacer unos pequeños adornos vamos a hacer esto de acá lo que estoy haciendo acá es tocar simplemente terceras vamos a tocar fa en la cuerda número este esta es la cuerda 18 y 17 cuerda perdón cuerda 18 claro traste 18 y traste 17 cuerdas 2 y 3 luego bajamos acá traste 17 y 15 luego hacemos esto de acá otra vez una tercera de re menor que estamos haciendo traste 15 y traste 13 y luego este bajamos hasta acá y acabamos haciendo una figura acá sería entonces junto lento va a ir así luego antes de pasar a nuestro siguiente perdón al segundo coro vamos a hacer este adorno de acá y ahí es donde continúa no pero vamos a hacer aquí antes de avanzar vamos a hacer en el traste número 10 de la cuerda 2 y 1 vamos a hacer luego vamos a pasar al siguiente arreglo que va a ser esto de acá lo que estoy haciendo ahí es empezar en el traste número número que es este traste 8 de la cuerda 2 y luego al traste número 6 de la cuerda 1 y luego seguimos acá y luego hacemos esta parte de acá una vez más esa última parte porque es la más complicada creo y terminamos en estas dos cuerdas acá y esa misma línea que hicimos la va a repetir la guitarra 2 o bueno la siguiente la otra guitarra la va a repetir pero una línea más grave o una octava más grave que entonces sería acá si es lo mismo pero solamente que una octava más grave son las mismas notas que hemos hecho pero una octava como les digo más grave es la misma línea entonces ahora sí vamos a pasar a la parte del coro ya y la parte del coro va a ir así entonces lo que estoy haciendo ahí en esa parte es un slide del traste número 8 al 10 de la cuerda 2 y descanso en el traste número 13 de la cuerda 1 después hago y deslizo perdón acá y voy bajando al traste número 12 luego hago lo mismo caigo en el re de la cuerda número 1 en el traste 10 y después hago esto esa última parte sería y mientras hacemos eso en una guitarra en la otra vamos a hacer esta línea de acá entonces lo que ahí vamos a hacer es una quinta de fa sostenible perdón de fa mayor este acorde de acá este acorde de acá luego vamos a bajar esta nota de acá entonces sería ahí luego hacemos un fa sostenido perdón un la sostenido pero solamente tocamos como una especie de puente de las tres cuerdas de la 4 hasta la 2 y hacemos... bueno hasta ahí entonces todo iría así entonces de esta nota de acá pasamos a esta nota de acá estas dos notas que serían el traste número 5 de la cuerda 2 y 3 y pasamos a esta nota de acá que serían el traste número 6 y 7 de la cuerda 2 y 3 igual y hacemos este adorno de acá una vez más entonces toda esa parte iría así ahí creo que no llegué a la nota pero bueno esa es la idea entonces esa va a ser la línea de la otra guitarra que estamos haciendo durante el coro y ya ahí vamos a pasar a lo que es la parte del solo de la canción que va a ser esto de aquí lo que voy a hacer en esa parte es bajar en escala como una especie de nota pedal aquí en la cuerda 10 sería 10, 13, 1 10, 3, 10, 12 10, 10 sería... y luego vamos a hacer esto y descansamos acá entonces esa primera parte sonaría así luego la siguiente parte de ese solo vamos a hacer acá en el traste número 12 de la cuerda 3 vamos a hacer... lo que estoy haciendo acá es un bending de medio tono o sea de la a la sostenido va... la... la sostenido otra vez la... y descansó en un sol luego vamos a ir a esta parte y hacemos acá... y hacemos acá... una vez más... deslizamos... deslizamos... bajamos acá en re... luego de ese solo todo lo que viene es totalmente repetitivo e incluso el coro... la misma... este... los mismos arreglos todo... va a ser totalmente igual a como ya les había explicado entonces simplemente eso sería todo lo que tendríamos que aprendernos para esta canción muy bien eso ha sido todo por hoy espero que el vídeo te haya gustado bastante la verdad es que lo he disfrutado mucho hacer y... pues bueno... déjame acá en los comentarios qué tal te ha parecido si tienes alguna sugerencia y si es que aún no te has suscrito qué estás esperando es totalmente gratis y activa también la campanita de notificaciones para que pues ahí te aparezca cada vez que suba un vídeo nuevo y sígueme en mi Instagram también donde subo contenido muy variado al que usualmente subo aquí en YouTube entonces eso sería todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo y que Dios te bendiga